Después de la Revolución Mexicana, la arquitectura nacional estaba en busca de su nuevo rumbo. Por un lado, el movimiento pendular, que buscaba las ideas internacionales, y por el otro, un movimiento más nacionalista. Mientras que inicialmente se adoptó el Art Deco con una serie de historicismos, en los años 30 surgen arquitectos con un interés moderno. En una serie de conferencias, en 1933, José Villagrán plantea que en realidad el modernismo no está peleado con las ideas nacionalistas, sino que pueden convertirse en una expresión social del país. También habla del papel del arquitecto como obrero social. Por otro lado, dos de sus alumnos, Juan Ogorman y Juan Le Garreta, planteaban una expresión moderna desprovista de tema alguno, enfocados específicamente en lo funcional, con una fuerte influencia de la corbuciera. El creciente flujo de las personas hacia las ciudades y la implementación de nuevos programas sociales, exigían personajes que consolidaran la modernidad en la planeación de la ciudad y la búsqueda de nuevos modelos de vivienda, que hasta ese momento no se habían visto en México. Pero la pregunta es, ¿quién lograría consolidar la modernidad en México? ¡Gracias!